8 y 42 de la mañana nos acompaña Pedro Baños, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, José Antonio, encantado. ¿Está en peligro la libertad ahora mismo? Mira, es que tenemos que ser muy claros. Hay unos principios básicos en democracia que no podemos vulnerar bajo ningún concepto. Estamos hablando de la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de opinión y la libertad de expresión. Pero incluso hay más puras hasta la libertad de pensamiento, que pretenden también actuar contra ella. En el momento que vulneremos, lo más mínimo, cualquiera de estos principios, argumentando cualquier excusa, estamos vulnerando la esencia de la democracia. Y eso es lo que nos está sucediendo, porque cada vez es más complicado hablar de ciertos temas, de ciertas palabras clave, porque nos lo impiden. Y además estamos viendo como incluso ministros del gobierno están actuando contra personas y contra medios, porque dicen que le están criticando. Vamos a ver, yo creo que las críticas, cuando estás precisamente en un cargo público, van con el puesto. O sea, solo faltaría que no se pueda tampoco criticar, ¿no? Otra cosa, evidentemente, es que tú montes una trama de difamación perfectamente organizada, y entonces estamos hablando de algo diferente, estamos hablando de algo legal. Pero mientras tanto, hay que permitir, evidentemente, en un sistema democrático, si seguimos creyendo en ello, tienes que permitir cualquier tipo de análisis y cualquier tipo de opinión. Solo faltaría. Porque el problema es que si no lo permitimos, a partir de ese momento, ¿quién va a juzgar lo que se debe o lo que no se debe hablar? O de qué temas se puede o no se puede analizar. Ese es el problema. Porque el momento que empecemos a hacer esas limitaciones, que entremos en ese nivel de prohibición, es que, ¿quién va a poner el siguiente límite? Porque lo que nos puede pasar es que aquello que no se quiera que se hable, solamente sea aquello que perjudique a la narrativa oficial, sea la narrativa oficial nacional o la narrativa oficial comunitaria, en el caso de la Unión Europea. Y esto es peligrosísimo. Y es lo que nos está sucediendo, José Antonio. Y tenemos que decirlo así de claro. Es lo que ya nos está sucediendo. Con todo este tema de que se va a considerar desinformación lo que se quiera, o delito de odio, y amparándose precisamente en esas fórmulas, en ese cajón desastre, puede ser cualquier cosa. O, como dicen ahora, contenido inapropiado. Que luego podemos hablar y podemos senternos de cómo están presionando a las redes sociales y a las plataformas para que limiten esos contenidos inapropiados. Y podemos enlazarlo con lo que ahora mismo lo está diciendo Elon Musk, por ejemplo, en X, en Twitter, de cómo ya se está preparando una campaña en Estados Unidos para limitar precisamente esa libertad de expresión en las redes sociales para condicionar las siguientes elecciones en Estados Unidos. Es que esto es muy grave de lo que estamos hablando. Bueno, sí, con todo el control de la tecnología, la clave fundamental es entender si estamos pasando de un modelo democrático a un modelo tecnocrático, que es completamente distinto. Entonces, oiga, este fuera que no piensa igual, este fuera en 1984, donde el periódico simplemente eran notas de prensa. Oiga, dígame qué digo mañana en la portada del periódico. Orwell era eso. Pues esto, que el verde es azul. No, no, el azul es azul. Y dice, no, ahora el verde es el azul. Por lo que no me ponga usted en duda las cosas. Estamos llegando a ese modelo ya de tecnocracia. Nos hemos comido toda la parte de caminar hacia que esas grandes redes sociales controlan todo. El mensaje social está controlado. Y nos hemos comido otro tema más importante, que es todo ese fact-checker de una parte de empresas creadas por ellos mismos, que dice, oiga, pero usted como sabe que ese dato es verdad, dice, es lo que dice el dato público. Oiga, perdona, pero es que el dato público puede usar un poco de Mr. Proper para cambiarnos esto y que, por ejemplo, el dato del paro no parezca o no sea lo que parece. Entonces, nos estamos comiendo una tecnocracia, Pedro. Sí, has abierto también muchos flecos muy interesantes. Lo primero, efectivamente, más que una tecnocracia, lo que sería una autocracia gestionada por la tecnología. O aprovechando la tecnología para convertirse en esa autocracia. Es decir, una nueva aristocracia. En cierto modo. Que va a pasar, ¿no? Porque, de hecho, la sociedad se está polarizando cada vez más. Lo estamos viendo, incluso desde el punto de vista económico. Y los que van a dominar son aquellos que controlen la tecnología, precisamente. Y van a controlar al resto de la sociedad. Y cada vez de una manera más sencilla, como estamos comentando. Porque todos estamos demasiado influenciados por estas redes sociales, por estas plataformas. Porque hay que pensar que cada vez más personas... Estamos hablando de algunos países, el 70 o 80% de la población, que solo se informa ya por las redes sociales. Con lo cual, evidentemente, hay una gran manipulación, un gran interés para controlar esas redes sociales. Obviamente, para influir, precisamente, en esa población. Con lo cual, quiere decir que estamos en un momento muy delicado, muy peligroso. Que saben los gobiernos muy bien cómo utilizarlo. Porque emplean a personas muy capacitadas, desde el punto de vista tecnológico, precisamente para conseguir, por ejemplo, el asesinato digital. El asesinato digital es muy fácil conseguirlo. A base de crear, precisamente, una tendencia de criticando, de difamando, de desprestigiando a una persona. O simplemente una campaña de ataques en las redes sociales hacia una persona o hacia una entidad. De tal manera que, al final, quede tan aburrido que dice, mira, me voy. Que es lo que se llama la estrategia de la disuasión. Disuadirte de estar, precisamente, de estar, la disuasión de estar. De estar en las redes. Es decir, que estamos en un momento, de verdad, muy delicado al respecto. Y luego, claro, es que, tú imagínate el poder que tiene alguien que sea capaz de controlar toda esta situación, esta tecnología, ¿no? En la que, como hablamos, cada vez estamos muchísimo más inmersos. Es que es terrible, de verdad, José Antonio. Es decir, las elecciones estadounidenses, sobre todo, van a marcar un momento complicado para la información. ¿Cómo ves que nos vamos a acercar a ese noviembre? Porque tenemos la guerra de Ucrania, que no cesa, y vamos a vivir una cumbre en Suiza, donde se va a intentar entrar en China, luego entramos, si quieres, en temas geopolíticos, se van a ver las elecciones europeas, donde el nerviosismo es salvaje ahora mismo en las entidades europeas, y se van a vivir las elecciones estadounidenses. Es que está todo aglutinado. ¿Cómo se puede, además, la sociedad defender en ese entorno? Mira, el otro día, precisamente, Elon Musk retuiteaba artículos o cabeceras de periódicos, titulares estadounidenses, que decían que Google había influido más de 40 veces en los últimos años en las elecciones estadounidenses. Y recordemos, el escándalo de los Twitter Files. Es que se nos ha olvidado, es que tenemos muy poca memoria. El escándalo de los Twitter Files, que fue con la dirección anterior, antes de que comprara Twitter, actual X, Elon Musk, que había sido, a su vez, presionada para eliminar ciertos mensajes que no interesaba que aparecieran en la red, en Twitter, por ejemplo, relacionados con Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, para que no perjudicara la campaña de los demócratas. Se nos ha olvidado. Eso está absolutamente demostrado. Tú fíjate el poder que tiene para poder llevar el voto, condicionarlo de la manera que se quiera. Y eso gasta mucho dinero los gobiernos, precisamente, para ello. Para condicionar a las poblaciones, es decir, porque, en cierto modo, la farsa que se ha convertido, la democracia de ser capaces, en el momento determinado, lanzar una campaña adecuada para condicionar el voto, para llevar el voto en una determinada dirección. Y eso es lo que se teme que puede pasar a las siguientes elecciones. Vemos que a Trump le están haciendo una campaña de ataques absolutamente por todos los lados y que va a seguir, evidentemente, porque, encima, sigue cogiendo fuerza, porque él es un gran maestro, y a cada campaña de ataque él responde con un contraataque y, encima, normalmente, bastante eficaz, pero van a seguir, evidentemente, contra él. Porque, entre otras cosas, puede haber una transformación profunda, precisamente, del orden geopolítico, si llega Trump al poder. Pues tú te iba a preguntar eso. ¿Crees que Trump lo cambia todo? ¿O lo puede cambiar? ¿Puede dar un giro? ¿Un giro? Por lo menos, no irá peor, teniendo en cuenta lo que está sucediendo con la actual administración Biden, ¿no? Que, evidentemente, el pobre Joe Biden no pinta nada. Lo estamos viendo como es un error tras error sistemáticamente todos los días. Sí, pero te cambio la pregunta. Biden no pinta nada. Pero quien manda está arriba, ¿eh? Claro. Entonces, ¿van a mandar con Trump? ¿O Trump va a poder oponerse a quienes mandan de verdad, que son esas élites? Ya le pasó, ya le pasó la vez anterior. Como resulta que, por no quitar a personas que eran de la órbita de los demócratas, a los servicios de inteligencia, o en la propia, recordemos, en su propio servicio de seguridad, ¿no? Bueno, en su seguridad, que fue uno de los que le denuncia cuando él entra en contacto con Zelensky, el presidente de Ucrania, para pedirle información precisamente sobre las relaciones que tenía Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, con toda esa empresa, con Burisma, en fin, con todo el entramado que hay en el tema de Ucrania, que nos ha pasado también desapercibido, o han intentado que nos pase desapercibido para los ciudadanos. Entonces, y le denuncia su propio servicio secreto. Quiere decir que hay que pensar que, mira, Trump es un hombre de negocios, y como hombre de negocios buscará soluciones que no sea la guerra. Es verdad que la guerra, actualmente, le está proporcionando grandes beneficios económicos a Estados Unidos, teniendo en cuenta que el entramado industrial militar está ganando mucho el 20 de armamento, porque no olvidemos que el 60% de toda la gigantesca ayuda que ha proporcionado Estados Unidos a Ucrania, en realidad se queda en Estados Unidos para producir armamento en sus propias empresas. Evidentemente, es más complejo. Pero, ¿le interesaría a Trump un enfrentamiento directo ahora mismo con Rusia? ¿Le interesaría un enfrentamiento directo con China? ¿O intentaría buscar soluciones alternativas? Para que veamos un poco el tema de la manipulación, ¿te acuerdas que hace un par de semanas, cuando sacaron aquí el gran titular, no? Trump dice que si él no gana las elecciones, en Estados Unidos va a haber un baño de sangre. ¿Tú sabes que aquello era mentira? Él estaba hablando de los automovilistas, de las compañías automovilistas en Detroit. Porque es una expresión, como nosotros podemos expresar muchísimas expresiones de ese tipo, utilizarlas aquí en nuestro idioma español, pero era una expresión que simplemente era, va a ser un desastre si yo no gano, para la economía y muy especialmente para el sector de la automoción. Entonces, fíjate, y aquí el titular era otro, pero incluso en los telediarios aparecía, baño de sangre si no gana Trump, fijaros lo que está diciendo, ¿no? A la guerra civil, para que veamos cómo se manipula absolutamente todo cuando se quiere contra un candidato en concreto. Dijo la ministra de defensa española, luego dijo Borrell que no había que asustarse, dijo, un misil balístico ruso puede llegar a España. Y dice, no, no hay que asustarse. Hombre, si a esa frase de la ministra de Margarita Robles le añadiéramos, pero no os preocupéis que el escudo antimisil nos defiende, pero no pasa nada porque tenemos, pero bueno, nos defenderemos, eso nos añadió. Dijo, un misil balístico puede ir desde Rusia hasta España. Y dice Borrell, no asustemos a la población, no sé qué quiere que hagamos, pero ¿hasta qué punto estamos protegidos? Pero mira, si hablamos del señor José Borrell, que no olvidemos que es el alto representante para la seguridad y la defensa en Europa, y sobre todo es el jefe de la diplomacia europea. El jefe de la diplomacia europea. Hace dos días estuvo en un programa en Prantain, por la noche, en un programa principal de una de las principales cadenas de televisión, no habló en ningún momento de diplomacia, no habló en ningún momento de buscar una salida negociada. Habló de más armas, a ver de cómo tenemos que invertir más en defensa, de cómo gastar más en armamento, es decir, es el jefe de la diplomacia, para que veamos un poco la dinámica que se está produciendo en todo el contexto europeo. Y efectivamente, claro que hay misiles que podrían llegar, y además no olvidemos que aquí tenemos el otro día, aquí se ha incrementado, llegaron dos bombarderos B1 estratégicos estadounidenses a la base de Morón, pero también recientemente otros dos buques de guerra estadounidenses se han establecido, se han asentado en Rota, que son de estos que tienen el sistema Aegis, el sistema precisamente antimisiles, pero también nos hemos enterado de que también se ha cedido Menorca para que sea una base logística de la OTAN. ¿Serviría para defendernos de ese misil que dice la ministra? No, evidentemente no. Los buques que sí que tienen de guerra estadounidense, que tienen el sistema Aegis, en teoría sí, pero veríamos a ver si son capaces de cubrir todo el territorio nacional, o si solamente se cubrirían ellos mismos, evidentemente. Pero además tú piensas que el problema de cuando te atacan es con qué te van a atacar, y con cuánto te van a atacar. Hoy en día te pueden hacer un ataque por saturación, y no olvidemos que ahora mismo todas las grandes potencias... Bueno, es el modelo del 7 de octubre, deja más con Israel, supuestamente. Pero no solamente eso, sino que además las grandes potencias, y muy especialmente Rusia, está desarrollando lo que son estos ingenios, porque no solamente son misiles hipersónicos, que vuelan a más de 5 veces la velocidad del sonido, y que además la trayectoria es impredecible, porque ya no siguen las trayectorias balísticas convencionales. Quiere decir que los sistemas estos que ahora mismo tenemos de defensa antimisiles no sirven, o sirven muy poco, prácticamente nada, ante estos nuevos ingenios hipersónicos. Quiere decir que más vale que ni siquiera nos metamos en esa dinámica. Tú piensa que ahora mismo, esto es muy importante, cuando hablamos de llegar a utilizar armamento nuclear, es que no es necesario. Ahora mismo lo que está utilizando, las bombas que está utilizando ya Rusia en Ucrania, y se cree que puede llegar a utilizar hasta de 3.000 kilos, las bombas termobáricas, están causando destrozos mayores de los que podía causar una bomba nuclear táctica. Estamos hablando de los efectos mecánicos y térmicos, evidentemente. Hay los efectos que no tienen estas bombas, que son convencionales, que serían los radiativos y los electro magnéticos, que sí que tienen las bombas nucleares. Pero fíjate la capacidad de destrucción que tiene lo que sería el armamento convencional. Así que, desde luego, mejor que alejemos completamente ese fantasma de la guerra, y a mí me gustaría una vez más decir que España, en este momento, lo que tendríamos que ser es neutrales o no beligerantes, como fuimos en las otras dos guerras mundiales, y dejarnos al margen de toda esta dinámica belicista, que antes comentábamos en la noticia, ahora mismo, de cómo ya están hablando, de que estamos ya claramente en una situación prebélica. Incluso hay quien ya empieza a hablar de lanzar ataques preventivos contra Rusia antes de que Rusia pudiera llegar, hipotéticamente, a atacar, a invadir otro país, como podría ser Polonia, a alguno de los países bálticos. Es decir, hemos entrado en una locura colectiva, que esto es muy importante, que lo digan tus oyentes, que lo entiendan, que tenemos todos que abogar por la paz, por el no a la guerra, porque nos puede complicar muchísimo la vida esta situación a nuestro país, y no tenemos ninguna necesidad de ello. Hablabas de las palabras del ministro de Defensa británico, que ha dicho, ya no estamos en una era de posguerra, sino prebélica, no estamos en el final de las dos guerras y de la guerra fría, sino en la entrada de una nueva. Es decir, la escalada dialéctica es salvaje. ¿Cómo? Nos estamos conduciendo hacia la guerra. ¿Cómo se puede frenar esto? Porque hay quien dice también, oiga, es que tampoco sirve la política del apaciguamiento contra Hitler, no servirá contra Putin. Vale, pero es que el otro camino nos lleva a chocar directamente contra el muro. Sí, eso ya sabes que es un argumento, muy manido, le decían, no, es que eso no podemos hacerle Chamberlain, ¿no? Pero es que estamos hablando de un ambiente, de un contexto completamente diferente, que no tiene nada que ver. Y tú piensas que lo que están preparando ahora mismo es a las poblaciones, mentalizándola, de la bondad de ir a la guerra. Esto está totalmente estudiado. Esto lo que se llama es una estrategia de manipulación social, que es la gradualidad. A ti no te dicen mañana, vamos a la guerra. Dicen poco a poco, deberíamos ir a la guerra. Hoy sí, mañana no, como lo que antes tú decías de la señora ministra de Defensa o el señor José Borré. Sí, pero no está tan claro. Pero la siguiente dice, no, pero parece que está más claro. Pero de momento vamos a invertir más en armamento. Vamos a ver si volvemos a establecer el servicio militar obligatorio, pero no como concepto social para mejorar el país, sino para preparar a la población precisamente para el combate, que es lo que están haciendo y a muchos países europeos. Entonces, es poco a poco, poco a poco irse mentalizando y, por supuesto, demonizar al adversario, que es parte del proceso, o sea, considerar que, que es que, no es que merezca la pena ser atacado, es que tenemos que atacarle, porque la verdad es un verdadero diablo, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso y eso es lo peligroso, además, que a España nos han puesto en primera línea de combate, no nos olvidemos, en primera línea del frente, porque nos han puesto una brigada en Eslovaquia, una brigada de 700 efectivos, ni más ni menos, ahora mismo acabamos de mandar los aviones de los F-18 para la patrulla aérea en el Báltico, allí tenemos ya fuerzas con carros de combate en los países bálticos, quiere decir que nos hemos posicionado en primera línea del frente, que si pasa algo, nosotros seríamos los primeros en entrar precisamente en combate. Tú fíjate que se nos ha perdido a nosotros en este escenario, cuando estamos descuidando lo que verdaderamente debería ser nuestra seguridad nacional, empezando por todo lo que está pasando ahora mismo, con las maniobras militares que está desarrollando y que va a desarrollar durante tres meses ni más ni menos Marruecos en las proximidades de Canarias. ¿Preocupado por ese movimiento de Marruecos? Por supuesto, no puede ser de otra manera, a mí lo que me preocupa es mi país, a mí me preocupa CETE y Melilla, a mí me preocupa Canarias, a mí me preocupa el Sáhara Occidental que les hemos abandonado cuando todavía somos la potencia descolonizadora y tenemos responsabilidad legalmente, según Naciones Unidas, sobre el Sáhara Occidental. A mí es lo que me preocupa, a mí me preocupa la seguridad inmediata de mi país, no que nos lleven como fuerza expedicional ¿Crees que está amenazada con esos movimientos de Marruecos? Hay que tener en cuenta el significado, es muy profundo, es decir, por qué se realizan esas maniobras que simplemente va, es una especie de rabieta por todo lo que ha pasado con la abogada general de la Unión Europea. ¿Es mejor no les podemos tratar? Les estamos tratando excesivamente bien, porque vamos a ver, con los vecinos tenemos que intentarnos llevar bien, tenemos muchos temas comunes, el tema efectivamente del islamismo radical, el tema de la inmigración, del narcotráfico, de muchísimos temas que podríamos hablar, pero como vecinos deberíamos llevarnos lo mejor posible, pero lo cierto es que Marruecos nos está ganando la partida, nos está toreando, eso quiere decirlo también José Antonio, lo está haciendo muy bien para ellos, lo está haciendo de maravilla para ellos, pero nosotros estamos en cierto modo haciendo el ridículo porque estamos cediendo de una manera permanente y en este caso hay que tener en cuenta que va a realizar maniobras a poco más de 100 kilómetros de las Islas Canarias, entonces, y además durante tres meses, ¿tú crees que eso son unas maniobras? no son unas maniobras, estamos hablando de más de 20 buques de guerra, de más de 10.000 militares marroquíes, evidentemente tiene otro significado completamente diferente y es simplemente prohibir precisamente porque lo que ha hecho es que obviamente se va a haber maniobras, ha dicho que nadie puede pescar en esas zonas mientras se realicen las maniobras y lo que va a impedir pescar por una rabieta relacionada con todo lo que está sucediendo desde el punto de vista judicial en la Unión Europea. Antes decías lo del ejercicio militares, ¿debería España retomar aunque sea un mínimo ejercicio militar, aunque sea un mes? ¿Deberíamos devolver la milia aunque sea mínima? Yo abogaba por ello en mi último libro, en la encurcijada mundial, yo hablaba de cuatro meses, pero fíjate yo lo que decía, para hombres y para mujeres, pero yo no hablaba de prepararnos para la guerra, yo lo que hablaba precisamente era como beneficio social y político. Muchas de las cosas que está pasando en nuestra querida patria, en España, no sucedería si precisamente hubiera ese servicio militar, por así llamarlo, de cuatro meses que no rompe la vida absolutamente a nadie, puede ser un verano, puede ser un invierno, cuatro meses, para precisamente conocernos mejor los unos a los otros y para desmontar las falacias de los políticos. Eso de que muchas veces ni siquiera conocen la geografía, al estar delegada a las atribuciones de enseñanza en las distintas comunidades autónomas, ni siquiera conocen la geografía de la propia península ibérica, no saben dónde nace muchas veces los ríos más allá de su propia comunidad y en cambio de esa manera nos conoceríamos los unos a los otros y cuando dicen es que la otra parte de España hace no sé qué o nos están robando o hace no sé cuánto, cuando nos conociéramos veríamos que efectivamente somos un pueblo muy grande, un pueblo generoso, un pueblo solidario, un pueblo de verdad maravilloso y muchas de las cosas que nos llevan a este enfrentamiento de los políticos no sucederían. Pero yo lo decía sobre todo en ese ámbito social y político y también al mismo tiempo para los jóvenes que conocieran lo que hace la sociedad por ello, los bienes que reciben que muchas veces no eres consciente hasta que no existe un contraste, que sepas que el que tengas todo el día es agua caliente en tu casa para ducharte, que tengas una serie de comodidades, solo las valoras cuando tienes el contraste por ejemplo de pasar unas maniobras con penurias, con escasez de comida, con evidentemente con una cierta falta de higiene y que por tanto valoras todo lo que tienes todos los días, pero no para prepararnos clarísimamente para ir a ninguna guerra. ¿Vamos a encontrar la paz en la cumbre de Suiza? No vamos a encontrar ninguna paz porque ahora mismo la tendencia es precisamente a todo lo contrario. Lo estamos viendo, ayer leíamos la noticia de lo que se llama el grupo de Weimar, de cómo también Polonia, Alemania están hablando de guerra, de más guerra, de más guerra y además fíjate, a mí me preocupa que países que están en una situación económica delicada que quizás estén buscando en la guerra la huida a su situación. No olvidemos que Alemania y vosotros lo habéis todos los días de una manera absolutamente magistral el ámbito económico lleva ya por lo menos dos trimestres ya en recesión cerrando empresas constantemente o cediendo parte de esas empresas a intereses extranjeros como puede ser el caso de BAS fíjate, estamos hablando de una empresa ya centenaria y resulta que solamente un país que está ahora mismo en declive económico clarísimo y obvio y que solamente está hablando de enviar fuerzas de expedición de implantar un servicio militar obligatorio que no quieren ni los alemanes y entonces está hablando incluso de crear una legión extranjera tú fíjate pero claro o sea de guerra está hablando de guerra y de mandar más armas a Ucrania y a ver cómo entramos en guerra entonces es que me preocupa enormemente todo lo que está sucediendo en Europa las declaraciones de todos nuestros líderes desde Macron al señor Solz o Osuna que en Reino Unido has hablado antes del ministro de defensa británico solamente hablan de guerra de guerra y de guerra y además elevando todos los días el tono esto es muy preocupante y creo que debemos ser los ciudadanos los que pongamos sensatez en este momento porque recordemos que los que van a ir a morir no son los hijos de las élites son los hijos de los ciudadanos normales y corrientes fíjate el otro día una noticia del alcalde de Kiev que dice que como su hijo tiene doble nacionalidad ucraniana y alemana pues que está en Alemania y que no se le puede obligar a ir al combate al frente es decir porque los hijos de las élites nunca van a morir al frente siempre van los hijos de los ciudadanos normales y corrientes ¿cuál es el orden en caso de que haya guerra? te lo conoces perfectamente es decir no irán ellos pero ¿quién irán? primero los militares luego los reservistas los sejaritos profesionales evidentemente los reservistas pero luego piensa que hacer una movilización se hace de la noche a la mañana y además una vez que se entra ya en esta dinámica de guerra porque ahora mismo decimos y se ha visto que cada vez baja más la edad en Ucrania y en Rusia sí además fíjate que incluso en el propio España sabes que la armada tiene un grave problema para captar soldados para captar marineros o para infantería de marina y muchos es más de los que empiezan la instrucción el otro día viene una noticia que casi el 25% abandona está pasando en el Reino Unido igual está pasando como hemos comentado antes en Alemania pero claro una vez que tú ya empiezas en esa dinámica de guerra y empezamos a entrar de que incluso el que no se presente voluntario poco menos que es un traidor a la patria en fin todas estas cosas es muy fácil al final una vez más condicionar y más hoy en día lo que estamos comentando a través de las redes y de la propaganda de toda esta manipulación de lo que se llama la guerra cognitiva las operaciones de influencia y las operaciones psicológicas condicionar a la población para llevarla a la guerra pero pensemos que al final los que van son los de siempre o sea van a ir la gente más humilde y a los demás los que sean verdaderamente de la élite ya buscarán cualquier argucia para decir no es que estoy estudiando en el extranjero yo tengo no sé qué o tengo una enfermedad para intentar eximirse auto eximirse precisamente de ir a la guerra solo una pregunta más para terminar y para enlazar con el principio ¿crees que vamos a llegar a un momento en el que la libertad se pierda en el sentido de la libertad de información porque la sociedad civil no sepa defenderla suficiente? sí ya nos está sucediendo mira tú ahora mismo dependiendo de lo que tú pongas pero en redes que se supone que hasta ahora mismo no había ninguna injerencia como es por ejemplo TikTok tú dependiendo el vídeo que cuelgues me he usado absolutamente o de repente tiene 100.000 visualizaciones como tiene 500 y dices pero ¿por qué? porque evidentemente hay un tema que has tocado que le están presionando a la plataforma recordemos una vez más que esto viene de la Unión Europea estas instrucciones de contenido inapropiado que contenido inapropiado que recordemos que el otro día aquí para mí el mayor influencer de España le cerraron un YouTube le cerraron un programa de YouTube que había realizado entonces porque inmediatamente ¿qué es contenido inapropiado? una vez más pero esto está pasando en TikTok está pasando en Instagram incluso dependiendo del tema que toques están cerrando el otro día a Rubén Gisbert le han cerrado su cuenta de Instagram es decir esto está sucediendo en YouTube hay ciertas palabras clave que ni siquiera vamos a citar aquí porque también luego esto sale también en YouTube que inmediatamente que las menciones primero vas a recibir un strike vas a recibir digamos una advertencia y dependiendo si insistes te van a cerrar el canal es decir eso ya está sucediendo pero no por la plataforma sino por la presión que recibe la plataforma es decir aquellos espacios que consideramos que eran de libertad total y absoluta cada vez está más presionado y cuando decimos pues pásate a otros canales que están abriendo ahora pero si les va a pasar igual el aumento porque son canales muy pequeñitos que tienen muy poca repercusión el aumento que la tengan que se convierta en algo mayoritario y es cierto que YouTube tiene un gran poder de difusión evidentemente les va a pasar exactamente igual porque son instrucciones que están procediendo de los gobiernos o bien de instituciones internacionales como es el caso de la Unión Europea y esto va a ir a mucho más y va a pasar en todo y luego en las redes sociales no olvidemos una vez más lo fácil que es crearte a través de todos estos bots que simulan ser personas y personas que simulan ser bots más todo lo que hace la inteligencia artificial por cierto hasta ahora mismo por ejemplo en YouTube tú podías protestar podías reclamar a ese strike que te hubieran dado o esa advertencia que te hubieran dado hoy en día prácticamente es imposible ¿sabes por qué? porque Google está despidiendo a personas y las está sustituyendo por inteligencia artificial con lo cual tú cuando haces la reclamación tú la haces a una máquina esa máquina te vuelve a mandar lo mismo y lo vuelves a insistir y te vuelve a mandar otra vez lo mismo es decir está perdido porque antes con una persona incluso llegado el caso podías hasta a lo mejor hasta conseguir hablar por teléfono con él y podías a lo mejor razonar ahora mismo es imposible ese es el camino al que vamos y esto lo están utilizando los gobiernos y lo van a utilizar cada vez más porque han contratado a personas a los mejores a los más capaces precisamente para condicionarnos para que esas visiones alternativas a su narrativa oficial desaparezca de escena es lo que están consiguiendo y tú fíjate además es que te lo están diciendo incluso abiertamente es decir cualquiera que nos critique vamos a procurar que ese periodista sea expulsado del medio y si no directamente a cerrar el medio fíjate en qué situación estamos José Antonio preocupados preocupados muy preocupados preocupados porque al final y ya terminamos Pedro la clave fundamental es que esa es la democracia es decir que en el momento que la libertad se pierda la democracia se va al garete también que no piensen esto es como cuando dicen han ido a por los ricos de un millón luego a por los de 100.000 y nadie se quejaba y luego a por los de 50.000 y nadie se quejaba y luego a por los de 20.000 y ahora empezaron a quejarse pero ya era tarde me dejas un par de segunditos sí claro has hablado al principio de los verificadores la gran farsa porque evidentemente hay que tener en cuenta que esa gente come todos los días esa gente cobra de algo ¿quién le está pagando? porque si a lo mejor verifican lo que a alguien le interesa verificar pero no se meten en aquello que el que le está pagando no le interesa que se verifique es decir está sesgando el mensaje absolutamente están condicionando todo el mensaje social y no olvidemos que la Unión Europea tiene su propio departamento que llama de desinformación pero en España se ha creado lo que se llaman los cibervoluntarios cibervoluntarios para digamos el desvelar o luchar contra la desinformación desvelar las noticias falsas pero resulta que luego nos enteramos que esto no son tan voluntarios porque voluntarios se supone el que realiza una acción de manera alturista gratuita y resulta que resulta que sí que están recibiendo ayuda del gobierno por lo menos los que dirigen a los cibervoluntarios pero es que vamos más allá ahora mismo se acaba de crear hace muy pocos días también una organización para la lucha contra la desinformación y nos enteramos de que los que están detrás están pagados incluso por gobiernos extranjeros para que veamos en la situación tan sumamente delicada en la que estamos es decir esto no es un juego y son personas que les van a pagar para simplemente atacar todas aquellas narrativas que no coincidan con las nacionales o con los intereses geopolíticos de otras potencias en eso estamos José Antonio y que sepamos que esto va a ser una lucha a muerte y despiadada y que vamos a perder evidentemente los que no tenemos ninguna fuerza los que no tenemos ninguna capacidad económica y que simplemente podemos todavía hoy recurrir pues a programas como el tuyo y te agradezco enormemente que me hayas invitado para poder denunciar esto que está sucediendo y que va a ir a muchísimo más esto es gravísimo porque una vez más va contra el pilar fundamental uno de los pilares fundamentales de la democracia que recordemos libertad de información libertad de prensa libertad de expresión y como te decía casi ya hasta libertad de pensamiento diciendo en ti una cosa vamos a ganar somos más y sobre todo la verdad está de nuestro lado eso sí es cierto por lo que tenemos que ganar eso sí es cierto Pedro Baños buen día y buen negocio y un programa maravilloso que estáis haciendo muchas gracias enhorabuena por tu canal del canal del coronel que bueno las entrevistas de la noche estoy todo en día enganchado me dicen yo tienes una nueva cosa por las noches y bueno aquí con el coronel canal del coronel que hay que verlo siempre hay que estar con él siempre a vuestra disposición José Antonio cuando queráis muchas gracias buen día buen negocio buen día son las 9 y 12 enseguida vemos la apertura del mercado antes pequeña pausa de publicidad